muy buenos días bienvenidos a un nuevo episodio de aprender rico con la engaña hoy nos vamos a preparar una comida sino una bebida para acompañar a tantos aquellos platos que hemos cocinado hasta hoy y para ello tenemos con nosotros a mateo muy buenos días muy buenas bienvenido gracias por tu presencia y hoy nos vas a enseñar un poco a preparar la sangría cuyo ingrediente básico es el vino el vino el vino cuenta la sangría el tiempo de preparación que podemos decir por el tiempo de preparación pues sería el tiempo que tarde justo en cortar la fruta poco tiempo en 30 minutos lo tenemos un grado de dificultad pues sería baja sería simplemente coger un litro de vino tinto una manzana melocotones unos limones y naranja vamos a hacer una sangría para cuatro personas cuéntame cuáles son las proporciones de ingredientes que vamos a necesitar pues para un litro de vino serían dos cucharadas de azúcar una ramita de canela partida por la mitad una manzana una naranja un melocotón y limón y un poco de alegría sí un poco de alegría que sería un chorrito de martini vermut y otro de brandy en este caso veterano de acuerdo pues si te parece vamos a empezar con la preparación y lo primero que vamos a hacer sería lo primero que haremos sería empezar a cortar todas las frutas ya la palabra sangría viene del inglés sangre o quizás alguien no sabe pronunciar mejor que yo y está a su vez de la palabra española sangre debido a este color rojo intenso que tiene la sangría cuenta la tradición que este producto fue inventado incluso por los ingleses allá en el siglo 18 también y fue muy extendido en las colonias americanas de américa latina de los ingleses y de los franceses y posteriormente se introdujo en españa y es desde españa que tomó este grado de digamos de fama y se identifica desde hace ya unos años desde incluso el año 1850 se sigue realizando la misma receta para utilizar la sangre podríamos utilizar otro tipo de fruta pues sí porque no se podría utilizar el melón el melón le vendría muy bien o con la fruta que en ese momento esté de temporada ciruela cereza creo que igual se nos ha olvidado una cosa que es cubitos de hielo necesitamos ver mitos de hielo porque porque se debe de tomar bien frío pero el vino lo metí la nevera lo tenemos fresquito un pequeño truco aún eso tenemos cubitos de hielo que hemos preparado y le vamos a poner unos cubitos de hielo porque la sangría es una bebida que se bebe en españa generalmente en en el verano en el verano porque es muy fresquita y de ahí que los cubitos de hielo ayudan a refrescar esta bebida que vamos a preparar pues ya tenemos todos los ingredientes cortaditos en pequeños pedazos y como continuamos pues vamos a continuar poniendo un poquito de hielo a la jarra a mí a mí no me gusta ponerle mucho hielo porque al fin y al cabo sigue siendo hay que tomar la fresquita pero si se pone el vino en el frigorífico un día antes ya está también fresquita bueno pues vamos a poner el melocotón ahora vamos a empezar a poner todas las frutas variedades de sangría no esta sería una de ellas esto sería la sangría con vino tinto también hay una que la llaman la sangría blanca y la podemos decir la característica principal es que se utiliza el vino blanco en vez de el vino tinto tenemos la fruta ya y ahora la pones un poco le vamos a poner un par de cucharadas o tres de azúcar a mí me gusta dulce si a ti a mí también me gusta entonces le ponemos tres 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 cucharaditas si yo creo que con tres tres cucharadas cogeremos una rama de canela en rama esta cantidad de duro pero la partimos la parte igual para adentro el brandy un poquito de brandy un poquito sí un poco de así un poquito no vale muy bien y el vermouth ver muy rojo ver muy rojo que igual sí suficiente está bien sí verdad y ya para terminar pues el vino tinto ahí tenéis aquí como vemos tenemos una jarra que tiene más o menos 750 mililitros y habéis visto la cantidad de cada producto que hemos echado movemos un poquito con una con un palo de madera una cuchara de madera y esto se toma directamente o la deberíamos poner en el frigorífico durante un tiempo pues se puede poner el frigorífico igual se puede guardar en el frigorífico pero al poner el hielo al tenerla fresquita estaría estaría perfecta la lista para servir muy bien pues esto como habéis visto es la preparación de una sangría un plato relativamente fácil y rápido de preparar agradecemos la presencia de mateo y os deseamos que disfrutéis de la sangría tanto como lo vamos a hacer nosotros gracias por estar con nosotros en aprender rico en lengalia y os esperamos en un próximo programa buenas tardes y